¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo Como estás viendo en el título, esta es la forma más tóxica de jugar este juego Sin duda alguna, no entiendo por qué hay personas, jugadores, que tienen esto y aparte usan hacks Yo en verdad no lo entiendo, esto es tener demasiada ventaja Y te lo voy a probar en algunos gameplays para que te lo vaciles La idea no es que vayas y necesito a este titán pinceladas No, todo lo que vuela es mega nerfeado Pero quiero que veas lo fácil que es jugar con esto Y es la forma más sucia sin ofender a nadie Porque todo el mundo tiene derecho a gastar dinero, meterle full plata a este juego Y obtener las cosas con demasiada ventaja ¿Por qué no? Si necesitan esto para poder jugar, se les entiende Pero eso sí, te advierto que voy a tratar de ser yo sucio también en estos gameplays Porque si no juego sucio como juegan con este titán Van para allá, salen huyendo, van para allá, salen huyendo Pues me terminan destruyendo muy fácil algún enemigo con el mismo titán No se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Ah, loco, creo que está difícil la situación aquí Ustedes cómo ven la liga campeón Yo la veo complicadísima, loco Yo antes jugaba horas jugando War Robots Lo voy a ser sincero, jugaba horas Hoy en día juego muy poco Creo que juego solamente para hacer contenido Para mí llegó un momento en el juego en que bueno, ya no es tan divertido tener una meta absurdamente chetada más los hacks La meta siempre ha sido chetada, yo antes me divertía destruyendo a los metalovers Es más, me llamaba el carnicero Por eso, porque me encanta usar robots como estos y tratar de hacerle muchísimo daño a los metas Ejemplo, esto Eso es lo que me distrae Pero hoy en día están los hack to win Los hack to win van a destruir el juego Yo te lo aseguro Que es lo que va a pasar tarde o temprano Porque el juego se vuelve monótono, no competitivo, aburrido en pocas palabras Este va a saltar, déjame decir, salta justo cuando Ok Ok Déjame decir, puedo Evitar que me haga más daño Ok Ya me partió el frente, creo Y no debería poder curarse ya, ¿verdad? Ya, bro, ya Ya, por favor Ok, ahí viene otro O sea, le estoy haciendo daño con esto Porque con esta arma se supone que no debería poder sanarse ¿Sí? Con la software El efecto es continuo Y no se puede sanar, en pocas palabras Ok Voy a sacar este que es el único que creo que puede hacer buen daño Aquí Ahí tengo como tres aliados que no pueden salir de casa Déjame decir, puedo presionar a uno de estos Porque están metidos en la casa ¿Sí? Ok Ya salto una vez Vamos a ver, porque es el clan este Hack to win Baja, loco Super, ese clan es super hack to win Entonces pues Mis robots no son MK2 No son MK3 No son nada, bro Y mis aliados pues Con ninguno va por variza Claro, yo los entiendo O sea, yo te voy a hacer sincero Yo los entiendo No es fácil Si yo tengo cosas chetadas Y no puedo Imagínate Alguien normal, ¿no? ¿Me va a volver a matar? Vamos a ver Sí, vamos a ver Ok, déjame ver si puedo recargar Y matarlos No pude No pude Tengo el titán ahora A ver si puedo ayudar a mi equipo A ver Si puedo Jaja ¿Quién me hizo esto? No sé No sé quién me hizo esto ¿Te voy a ser sincero? No sé qué habilidad fue esta Y me paralizaron y todo No lo sé Ok Allá hay un doña metralletas Hay que tener muchísimo cuidado Con ese man Mientras tanto Me voy a venir para acá A ver si puedo hacer algo aquí Sin que me maten Y luego me echo para atrás Porque esta va a salir para acá Y luego va a huir Y bueno Voy a intentar recuperar esta valiza Uf, alguien le metió un pepinazo a ese tipo Y no fui yo, bro Un buen pepinazo Ojo que fue un buen pepinazo Déjame ver si le puedo dar Tengo fuego, bro Te veías de morir una vez De una O sea No No te veías de que haga aquí Sin nada, ¿no? Ok Sí, encima tuya, bro Ok, Diego A ver, Diego Ay, te maté eso Ok He podido ayudar a mi equipo Aunque sea Pero tengo que tener mucho cuidado Con las Con el tema de las balizas Y otros titanes Porque O las pueden meter durísimo Oh, ok Ya sacó un titán a alguien Un titán fuerte, fuerte Déjame ver si puedo Ayudar aquí la baliza Ok Ok Ahí se quedó pegado Se quedó pegado Se quedó pegado Perfecto Este va a salir huyendo Supongo No, no salió huyendo Yo le puse la nave Ok ¿Qué puedo hacer? Salgo huyendo Porque estos titanes son para eso ¿No? Para salir huyendo como cagón Uf Me asusté ¿Hay otro titán de estos? Me asusté bastante, bros O sea, bastante, bastante Ok Bueno, ya lo Lo Pay to Win se me salió Yo también soy bueno Con estas estupidezas Es que ¿Quién no es bueno con los Pay to Win? O sea, la meta de hoy Esta está súper chetadísima Estoy sincero O sea La meta de hoy en día Es una vaina sin sentido Pero es por los Pay to Win O sea, los Pay to Win Son los que están dañando El juego realmente Vamos Yo Vamos, vamos Eso Vénganse todos para acá Traten de matarme todos a mí Uf Hay un doña metalleta No lo vi, bro No hay un doña metalleta Y no lo vi Déjame No, me mató, loco Me mató Me confié Ojo que me confié Pensé que no habían titanes ya Creo que podemos ganar Pero No estoy seguro No estoy seguro Porque yo era como el alma del equipo Pero bueno Vamos a ver qué sucede Este también tiene titán No, este no tiene titán Voy a tratar de meterme para acá Porque tiene metralletas Y no tiene lanzallamas Y realmente Las lanzallamas Es lo que Mayor daño Le hace a este robot Ok Podemos Nos podemos todavía ganar Ok Vamos a ver Ok No me puedo confiar Porque fíjate que Está haciendo un daño demencial Y Luego que me confié Con lo green colorado He perdido mi Fenrir Ah, loco Me fuese gustado No confiarme, bro Para tener una batalla Con todos los titanes Pero bueno Creo que maté 3 o 4 titanes Que es más que suficiente Para demostrar Que esa es la forma Más sucia La segunda forma Más sucia Es con las metralletas Y Este mantiene No, este no tiene ¿Qué tiene ahí, bro? Ve por balizas, bro Ve por balizas No mames, loco ¿Qué haces? Haciendo me daño Mi Dagon Del carajo Ve por una baliza Tu equipo te necesita Hermano No solamente Para que tengas metas Sino para que aprendas a jugar Estuvo buena la partida Puedo demostrar Que esta es La forma Más tóxica Más sucia De jugar Esto que está acá ¿Sí? Y bueno Un saludo a estos Estos manes Estos manes Están llenos Llenos De gente Tramposa No sé si este es tramposo Pero están llenos ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es o no El titán que usé yo La forma más sucia De jugar War Robots? Déjame tu opinión Bueno gente Voy a ver Si puedo sacar el titán aquí Si la partida dura Más de 5 minutos O si los enemigos Hacen algo Y no son hacks Esto aquí A ver que puedo hacer yo Es que veo Bueno Todavía no hemos ganado Todavía no hemos ganado O sea que me dé Mala espina No significa Que vayamos a ganar Hay que venir A presionar A todos estos manes Que se quedan atrás Y no hacen nada Por el equipo Porque la partida Se pone aburridísima 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 A ver Si lo puedo matar Ah Que paja loco Listo Hay que obligar A la gente A salir De esos huecos Porque es que la gente Se queda atrás Demasiado tiempo O sea Se quedan Como si Campear fuese La única salida ¿No? Ok Allí viene alguien No sé qué es No tengo otras cosas Escudo Y por aquí No sé tampoco Qué es Esto es un Lo coge A ver si le puedo dar Ya mismo Que se va Me va a donar ahí ¿No? Ok Atrás viene Ah Esto es un Ya vi Ya vi qué es Me voy a devolver Para tratar de Hacerle daño Desde aquí Tú sabes Lo vi con intención De que iba A revivir A revivir A revivir A revivir A revivir Entonces Por eso lancé El hijo aquí Pues Tú sabes Soy manco Pero Vamos a ver Si el tipo Me quiere matar Aquí Es el sueño De él Matarme así ¿No? Supongo A ver A ver Está bien Ah No puedo sacar Titán Bro He jugado mal He jugado mal Porque estoy Estoy estresado De a veces Jugar esto Bro Por eso es que Estoy jugando así Por eso es que Estoy jugando así A veces Por eso es que A veces no hago Ni video Ni nada Me voy a concentrar Voy a sacar La Opa y tú No mames Loco Loco Qué vaina Con esta vaina Que me paralizan Como que sí No Ya me mataron Aquí Coño Es su madre Otra paralización Y eso es que Me acaban de paralizar O sea Se supone que Hay unos segundos Hay unos segundos Que no me debían De paralizar Se supone Ah Loco Vamos 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 Que le voy a dar La vuelta Estoy molesto Estoy molesto Porque salen Demasiados hacks Y me hacen perder El tiempo Loco Pero bueno Tengo que controlar Estas emociones Porque Nada va a cambiar O sea Yo ya estoy Ya Yo ya estoy resignado Que no va a cambiar Nada realmente Entonces Me toca jugar De esta forma Realmente A veces molesto Soy humano Y pues uno se molesta Pues es normal ¿Dónde está la estupidosa Que me anda Disparando Hace rato Loco Ahorita voy por el campo Espérate que salga De aquí Pero es que No he podido Ok Loco Bueno No importa Voy a sacar El titán Que es lo que Lo que quiero Probar es esto Lo fácil Que es ganar Con esta vaina Pero bueno Se me ha hecho Imposible Con este ánimo Que tengo Vamos a ver Mira lo fácil Que es Ok Ella ya Necesito una nave Urgentemente No puedo irme Para allá Porque No tengo Como Ver a ese tipo Y quiero ver Si viene un titán Por ahí O algo así ¿Qué es eso? Quizás es un titán De estos que se doblan ¿No? Viene muy veloz No Es un titán camper No es nada De eso Bueno Pensé que era otra vaina Venía demasiado Veloz Lo voy a ser sincero Venía demasiado Veloz Recibe bien En el daño Vamos Mátalo 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 Ok Nos han sacado titanes Por lo que veo ¿No? Y vamos ganando Pero Cuando juego mal Dono los robots Yo soy sincero Cuando juego mal Dono los robots Y no hago nada Ni me concentro No tengo Ni estrategia Uff Este man se ha lanzado Para dónde Ok Déjame decir Puedo Ok Aquí que hay A ver Uff Mira Mira lo fácil Que es esta vaina Loco Yo te soy sincero Esta es demasiado fácil Loco Y todavía O sea Lo que a mí me sorprende De esto O sea De estos titanes Así como este Es que todavía Los manes usan hacks O sea Eso es lo que más Me impresiona ¿No te imaginas El nivel De manco Que alguien Con esta shit Usa titanes Y usa titanes De este estilo Y aparte de eso Hacks No mames Loco No mames Con eso Uff Loco Me he paralizado Otra vez Bueno Vengan Vengan Si Paralizando No van a ganar Esta shit Eso sí Te los aseguro Vengan ustedes Ustedes son los que Van ganando Imaginen Están confiados Ese titan Ese hecho Como está haciendo daño ¿No? Este Como está haciendo daño Yo lo tengo también Lastimosamente El mío No funciona así Si es bueno Pero no así Este nivel Ok Déjame ver Si puedo Ok Ya puso el escudo No sé Si este va a saltar En algún momento Pero bueno Ya que se donó Vámonos Uff Ese está fuerte Ese Me metió Tremendo Pepinazo Menos mal Que estaba volando Ok Hay que ir por balizas Hay que ir por balizas Esto no se va a ganar Solo por Hacer daño Hay que ir por balizas Urgentemente Uff Loco Menos mal Que este man Está huyendo Como Como loco Déjame ver Esta baliza Aunque sea en blanco Este Este ni me ha visto Este Esa es la definición De De no saber jugar Quizás Iba a decir Otra cosa Pero vale Mira Es muy fácil Ahora Que alguien me explique Como diablos Los mancos Que usan Esto Aparte usan hacks Que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo Yo te soy sincero Yo no lo entiendo Como Los mancos Usan hacks Con esto Esto es la forma Más sucia De jugar Déjame en los comentarios Cuál es la forma Más sucia De jugar Con robots No ha salido Más titan Ya se Fíjate Así de simple Así de simple Esta es la forma Más sucia De jugar What Robots Mira que comencé Mal Doner a robots Porque venía De una de las Ata ya me salió Hacker Hacker Clan Clan Hacker O no son Hacker No sé Ya uno Llegó al punto Que uno no sabe Quién es hacker Vainas que no reciben Daño Y que te matan Así ¿Cómo ven Ustedes esto? Es la forma Más sucia ¿Sí? Es la forma Más sucia De jugar A este juego Y aparte Le meten Hacks No mames